La Fundación Jesús Saad Nacer presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti, por ti y por los tuyos. Seguimos avanzando, Industria y Comercio en Acción. En esta ocasión, don Jesús Saad Nacer, nuestro presidente, está el licenciado José R. González Irizarry. Tenemos a nuestra economista Diana Jiménez. Y, como siempre, nuestro panel se enriquece con la entrada y salida de diferentes miembros del panel. Para la ocasión, vamos a entrevistar a un joven empresario en el mundo de suplidos de oficina, muebles de oficina, equipos, en fin. Presidente, tenemos a un colega suyo, ya que usted está en ese giro, y fue el fundador de la Asociación de Industriales del Mueble. Pues aquí está Luis Berto Robles Carrión. Él preside The Office by EMR desde 1972. Y tiene más años su oficina que él, porque yo lo veo joven aquí. Pero no importa el año que empezó. Aquí lo importante es que tiene más de 6.000 productos en todo lo que tiene que ver con oficina informática. Y en el desarrollo del programa, él nos ilustrará exactamente qué es lo que hay allí y cómo lo adquiere el público. Don Jesús, aquí está Luis Berto. Gracias, Héctor Julio. Buenos días, amigas y amigos. Este es el programa Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús San Nacer, en defensa y desarrollo de la pequeña, mediana empresa puertorriqueña de capital local, interactuando con el comercio mayorista y detallista e instituciones públicas y privadas. Nuestra defensa por una economía propia forma parte de todo el género empresarial que, de una forma u otra, aporta la retención y creación de empleo en Puerto Rico, siendo la industria y el comercio los dos pilares fundamentales de un desarrollo propio. Hoy estamos entrevistando al señor Robles, presidente de The Office, una compañía que ha sido fundada por estos jóvenes, y en medio de la crisis económica ellos han logrado tener éxito. Bienvenido, Wilfred Robles. Gracias, gracias. Buenos días. Pues cuéntanos, ¿cómo empezó tu empresa? Bueno, The Office Bayemar surge de la necesidad de cubrir un área en el área de Bayamón en términos del mobiliario de oficina. Somos dos socios que nos unimos, el señor Juan Molina y mi servidor Luis Berto Robles. Comenzamos con una tienda de 3,000 pies cuadrados en el área de Hermanas Dávila Bayamón. Y en el desarrollo de la misma, hoy contamos con un espacio de 32,000 pies cuadrados y servimos a todo Puerto Rico, especialmente el área de mobiliario de oficina y mobiliario educativo. ¿Esos mobiliarios educativos que tú representas, qué abarcan los mobiliarios educativos? En el caso de nosotros trabajamos la línea HOM. HOM, como distribuidor, tiene la línea SmartLink. Son pupitres y sillas individuales. Normalmente estamos acostumbrados al pupitre tradicional, que es el que muchos conocemos, que es unido al pupitre de la silla. En este caso son dos piezas apartes. Llevamos trabajándola con mucho éxito hace varios años. Un mueble un poquito más especializado. Y en adición trabajamos lo que serían pizarras y storage cabinets para los salones. ¿Cómo tú consideras tu aportación al desarrollo económico de Puerto Rico? ¿Y si tú, empresa, es una empresa netamente de capital local o tienes socios foráneos? Nosotros como empresa somos dos puertorriqueños que decidimos tomar lo poco que tenemos de capital e invertirlo. Al momento empleamos 16 personas, todas ellas puertorriqueñas. No tenemos ninguna inyección de capital externo. Todo el desarrollo ha sido a base de lo que producimos y vendemos, con la ayuda de comenzando con la producción local y poco a poco nos hemos expandido a comprar en el exterior. Usted de qué economista, Diana Jiménez. Los micrófonos son suyos. Bien, Diana, aquí está el mundo maravilloso de muebles y oficinas. Diana, tú como economista, ¿cómo tú interpretas el empresarismo local con la inversión local frente a la excesiva dependencia que tiene este pueblo, que ya forma parte de su cultura, de los fondos federales y de la inversión de ultramar? ¿Qué tú le sugieres a este joven empresario que está creando y ha creado una iniciativa con capital puertorriqueño? Básicamente, dado que él comenzó en el 2004, que puede, o sea, continuar su expansión y aprovechar este momento los fondos federales que van a llegar a través del gobierno para licitar esa posible expansión que va a favorecer al empresario local y a los empleados locales. Bien, Diana, ¿y cómo tú puedes coordinar, tú que eres economista, que en Estados Unidos hay un grupo de empresas que se mantienen continuamente sirviendo y suministrando todo género de construcción y productos relacionados en toda la nación americana? Cada vez que hay un desastre se hace un huracán, una inundación, un fuego, un tornado, etcétera. Y esa compañía multimillonaria tiene una influencia tremenda en Puerto Rico. ¿Qué tú sugieres, le sugieres a este joven para que pueda tratar de hacer presencia y evitar que esas compañías foráneas que tienen todo el derecho constitucional de venir a Puerto Rico, pero que nosotros tenemos el mismo derecho y mayor fuerza moral por estar aquí, ¿qué tú le recomiendas para que él pueda participar de ese mercado de miles de millones de dólares que vienen de fondos federales? Bueno, ahí básicamente hay dos. Una, la de la posibilidad de, ya que existe el Minority Group en Estados Unidos donde se favorece, él podría negociar con esas empresas para que sea subcontratado por una. La otra sería directamente con el gobierno local para cómo empresa puertorriqueña pueda participar de esos fondos, por lo menos un por ciento de esos fondos que van a entrar que se queden aquí y él como empresa local cualifique para esa licitación. ¿Tú entiendes que la Fundación Jesús San Nacer va a participar junto con el licenciado Omar Marrero y el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en la Cámara, Víctor Paré, en la forma de promover que parte de ese diluvio de millones pueda tener un resultado efectivo en la industria y comercio local? Entiendo que es uno de los objetivos de la Fundación y que este es el momento que nosotros podríamos colaborar con nuestros empresarios socios para poder lograr esa participación en Puerto Rico, porque en grupo, o sea, tenemos que recordar que somos más fuertes como un grupo que cada uno individualmente participando. Héctor Julio, ¿tú crees que el grupo de presión de la Fundación junto con los empresarios podamos lograr tener parte de ese volumen de compra en subastas y contratos que va a participar próximamente Puerto Rico en los fondos que llegan de Estados Unidos? Bueno, siguiendo la línea de lo que dijo aquí el licenciado Marrero, de que hay toda una estructura para darle participación a Puerto Rico en todo lo que es compra de esos cientos de millones, definitivamente hay que habilitar al empresario local, darle las herramientas y en ese sentido la Fundación puede crear ese foro para que esté allí y el secretario de la vivienda que está manejando los CDBG, que son los Community Block Grants, donde hay cientos de millones y que ya acaban de autorizarle 1.500 millones, y está por otro lado la propia oficina que tiene Marrero de la APP y de la reconstrucción. Perdona que te interrumpa, el punto Héctor Julio es el siguiente, el licenciado Marrero fue bien claro y enfático en que él va a supervisar y reglamentar, la pregunta es independientemente de quién van a ser los que van a realizar la subasta y eso, ¿qué tú propones para que la Fundación pueda ejercitar presión como grupo, como institución para que los licitadores, independientemente que sean miembros de la Fundación o no, cuando ofrezcan sus productos en calidad de subcontratista, aquí ya no estamos hablando de contratista directo, sino de un subcontratista, ¿qué tú propones para que una vez que el fabricante puertorriqueño o el mayorista local en este caso The Office, contrate la marca de su producto al contratista general, no caigamos en el peligro que lo traigan de un país asiático usando el nombre del producto americano que representa The Office? Bueno, lo primero es que el proveedor de servicio a nivel local esté informado, esté insertado en lo que dijo el señor Marrero, hay un área donde ellos tienen que insertarse allí y estar disponible en lo que sería un registro de proveedores de servicio. En la medida que el empresario puertorriqueño que fabrica o distribuye, se inserta allí, toma conocimiento día a día de lo que está pasando y entra porque no le dan nada, él tiene que ganar la subasta. ¿Y quién supervisa? ¿La Fundación? La Fundación es el vehículo educativo y lo está haciendo ya. Con estos programas que se han grabado aquí, se ha enterado y se seguirá enterando los posibles vendedores, de dónde tienen que insertarse. Tengo entendido que a principio de año usted va a dar un foro para que vayan los jefes de agencia y los ciudadanos empresarios y haya un cara a cara y se registren en esa página y se pongan al día de lo que viene y lo que tienen que vender. Y lógicamente hemos acordado con Marrero que tanto su organización, la organización de Marrero es... Todo el mundo conoce a Omar Marrero como el director ejecutivo de la alianza pública y privada y es lógicamente el director ejecutivo de eso, que es otro foro que puede traer grande beneficio, que puede traer grande beneficio al país, no solamente la organización que tiene, que se llama la oficina central. Con Marrero tenemos que trabajar para que se cumpla, que se cumplan de que se esté patrocinando a la industria local. Tu opinión como licenciado, abogado y perito en tantas materias de derecho constitucional, licenciado José González y Rizal. A mí me gustaría enfatizar que los fondos no van a tocarle en la puerta a ningún comerciante. El comerciante se tiene que educar, se tiene que instruir, No, registrarse es el primer paso. De ahí en adelante todavía hay mucho camino que recorrer y tiene que estar seguro de que conoce las reglas, cumple con lo que se requiere para que pueda llegar a la salida que sea su licitación considerada. Si falla en alguno de esos pasos anteriores, no va a llegar y no va a tener oportunidad. Pero en el caso de The Office, que dirige Robles Carrión, no hay problema porque esto es una empresa veterana y sabe cómo cotizar de tanto el gobierno federal como estatal. Bien, nos queda un minuto que es para el amigo, un mensaje tuyo, Robles Carrión, a los amigas y amigas que escuchan nuestro programa. Bueno, nosotros como empresa netamente puertorriqueña siempre exhortamos a todas las personas que compren, que vean, que busquen la diferencia de lo que le podemos proveer, porque no solamente es precio. Una de las cosas que nos gusta a nosotros como el puertorriqueño es el servicio. Y el mejor servicio se lo va a prestar una compañía de aquí. No solamente en The Office. Todos los que participamos y somos empresarios puertorriqueños deseamos dar el mejor servicio y que entiendan que no solamente podemos dar servicio, hay precios, hay mercancías y hay disponibilidad. En adición, las ganas de servirle a un mejor Puerto Rico todos los días. Muy bien, amigas y amigos, ustedes han escuchado al presidente de la empresa The Office, Luisberto Robles Carrión, en el programa Industria y Comercio en Acción, en defensa y desarrollo de una economía propia, cada día más transferible a los cambios generacionales y que la excesiva dependencia de fondos federales y de inversión de ultramar sea balanceada con el capital puertorriqueño. Gracias por la audiencia prestada.